Hola, hola todos y todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y bienvenidos al primer video de 2019. Feliz año nuevo. Y bueno, yo este video estoy grabando ahora en diciembre, pero se lo subiré en enero. Bueno, o sea, ustedes y yo lo están viendo en enero y pues nada, entonces no voy a hacer video de favoritos como lo he hecho creo que hasta este año al menos, pero ya llegará el video de los favoritos también. Esta vez decidí subirles un video de compras, enseñarles qué cosas he comprado desde la última vez y también quería desearles en este video muy feliz año nuevo, que este año como siempre yo digo, esté lleno de bendiciones, de amor, de felicidad y menos problemas, obvio, y que sea mil veces mejor que el año anterior. Y pues nada, si les gustaría ver qué cositas me he comprado desde la última vez, obvio, quédense a ver este video. Y bueno, en la foto de este video ya ustedes pueden ver que hice bastante daño para mi gusto, obvio, en la tienda de Sephora, porque verán varias bolsitas en esa foto. No, no fue, o no son más bien ninguna de las compras, son compras de Black Friday, de Buen Fin o lo que sea. Este, todo lo, todo lo que yo he comprado desde la última vez lo compré ya sea antes de Black Friday o después una que otra cosa. Sí, este, todavía me falta que me lleguen algunas cosas, pero yo las compré en línea, entonces les haré otro video aparte, pero ya me prometí que hasta, al menos hasta mi cumpleaños, no voy a comprar nada. Obvio, si se me acaba una base, un corrector o no sé, alguna cosa por ahí, sí, este, compro, sí voy a comprar esa cosa, ese producto, pero este, pero solamente eso y nada de otras cosas necesarias. Y bueno, entonces, este, yo creo que vamos a empezar primero por un regalito, si me siguen por mis redes sociales, entonces vieron ese regalito, yo lo subí, no sé si al día siguiente o así, después de que mi esposo me lo regaló, así que se lo estaré mostrando. Y este es el regalito de mi esposo, es un pingüinito, como pueden ver, yo soy amante de los peluches, ya sé, a lo mejor alguna persona o personas dirán, es que ya no tienes la edad para que te gusten los peluches, sí, pero hay gente que, este, tiene 60 años y les gustan, no sé, las muñecas de porcelana, yo qué sé, ¿no? O las Barbies, no sé. A mí me gustan los peluches, este peluche es de la, de la tienda Miniso, creo que costó 100 pesos, me parece, y este, pero bueno, ya mi hija se adueñó realmente de era, entonces digamos que lo estoy compartiendo con ella. Luego, otra comprita que hice fue en H&M y es esta blusa que me están viendo puesta en este video, es una blusa que es igualita a una que tengo y a la que han visto aquí en este canal varias veces en varios videos, es una negra, una blusa negra como con gris, con blanco y todo eso, es el mismo estilo, tiene unos botoncitos aquí, no tiene, este, gran, este, corte o cosas así, pero se me hace muy cómoda esta blusa, este, como para días frescos, digamos así, y que cuando quiero ponerme algo así rápido sin pensar mucho cuando no tengo que arreglarme demasiado, entonces es muy cómoda y cuesta 200 pesos y veo que este H&M va sacando, digamos, a cada rato nuevos, no modelos, sino que, este, con, o sea, de nuevos colores y todo eso, entonces, bueno, si les gustan este tipo de blusitas así para diario, entonces se la, se la recomiendo, digamos así, buscar y también estoy aquí, este, me puse hoy unos arretitos que son corazones, como candado, corazón, corazón con candado, digamos así, me los compré en Ebay, compré dos pares, los dos llegaron por separado, o sea, en cajitas separadas, llegaron en un paquete, pero en cajitas separadas así bonitas, se me hizo un detalle muy bonito y me llegaron bastante rápido, no sé si en tres semanas o en un mes así, este, ese es rápido para, este, ¿cómo se llama? para Ebay, digamos así, y este, estos son, o este es otro color, creo que son rose gold o cosas así, pero el modelo es igualito, yo creo que como mucho me costaron dos dólares cada par o un dólar y cincuenta, no me acuerdo porque fue, imagínense que me los pedí tal vez en octubre, así que no me, no me acuerdo, pero sí, todavía, este, sigue vigente, digamos, el enlace del vendedor se lo estaré dejando en la cajita de información. Antes de pasar a las bolsitas de Sephora, pasamos como siempre a la bolsita de Walmart, o bueno, casi siempre, este, esta compra no es de Walmart, esta es de Sam's, ustedes saben que muy seguido ven estos desmaquillantes de L'Oreal, desmaquillantes bifásicos en mis, mis videos de compras, veo que han cambiado el, la botella, digamos así, este, es más bonita, realmente a mí me gusta muchísimo más, se ve más, como más elegante, tal vez más moderna, yo que sé, y bueno, digo, esto es de Sam's, creo que cuestan Sam's, no sé si doscientos pesos alrededor, más o menos, compré, no me acuerdo si estas cosas se las he mostrado, pero creo que no, la otra vez les mostré creo que otra máscara de pestañas, se me hace, pero bueno, si no me perdonan si este, se repiten las cosas, pero siento que esta no se la había enseñado, compré esta de Maybelline Lash Sensational, esta es doscientos cincuenta y siete, very black, y bueno, vamos a estar aprobando esta, esta máscara de pestañas, la compré en Chedra, hoy, aunque la bolsa es de Walmart, y me perdonarán también que los precios no se los diga, porque realmente no tengo de algunas cosas tickets, de otras no recuerdo, luego también compré estas, ay, siempre se me olvida, esta palabra, ¿por qué se me va la palabra? no sé, pero bueno, de Gillette Venus Breeze, los cabezales, digamos así, para rasurar, y bueno, cosas muy de a diario, ¿no? y también esos discos desmaquillantes de Equed, los grandecitos, digo, cuando no encuentro otros que son de Zoom y tienen más cantidad, compro estos, y también me compré este shampoo íntimo de Lactacid Pro Bio, o Pro Bio, como sea que se diga, para probar a ver qué tal, de verdad espero que este video no se haga muy kilométrico, por eso estoy hablando medio rápido, digamos, o bueno, rápido para mí, obvio, hay gente que habla mucho más rápido que yo, bueno, me llegó una cajita también, durante este, no sé si en octubre o en noviembre me llegó, creo que en noviembre me llegó esta cajita, y es de la marca Colourpop, hice un pedido a la marca, no me acuerdo por qué yo lo hice, porque no fue en Black Friday, y este, pero ese pedido, ay, yo ya sé, ya me acordé, porque quería la paleta de los diseñadores, o cómo llamarlo, de hecho, estas son las sombras que llevo el día de hoy, al igual que el labial de la misma colección, díganme por favor si todavía les interesa que les haga una reseña de esta paleta o no, porque no sé si, bueno, en este momento no he checado si siguen vendiendo la paleta o la colección, si, este, hasta cuándo, hasta qué día la estarán vendiendo, así que pues déjenme saber en los comentarios si todavía pues les gustaría escuchar mi opinión, pero bueno, esta es la paleta o el empaque, digamos así en el que viene, un empaque dorado, realmente es una paletita preciosa, o sea, por fuera me refiero en este caso, y estos son los colores, como pueden ver, no lleva ningún espejito, y la he usado bastante, digo, me he hecho el día de hoy este maquillaje usando esta paletita, también de la misma colección me compré un labial y yo quería otro tono, pero estaba agotado, luego volvieron a sacar toda la colección, digamos así, creo que antes o durante el Black Friday, creo que antes o así, pero ya no me compré nada y este es el labial que llevo puesto, es el de Cenicienta, sinceramente no es el color que yo quería, siento que no es mi estilo, pero bueno, o sea, yo me pongo diferentes colores, pero no es algo que, no sé, es un tono rosa, frío, no es feo, pero no sé, pero bueno, este, ustedes saben que a veces uno compra cosas, este, como se dice, nomás porque quiere tener algo de tal colección, o por el empaque, o lo que sea, creo que costó como 7 dólares, o así, y otro labial lo compré de otra, de otra colección anterior, que fue en colaboración con Kathleen Lights, y este, yo no compré su paleta ni nada por el estilo, sino solamente un labial, son dos los que ella sacó, este es el empaque de afuera, o la cajita, este se llama What's Your Side, y si me siguen en mis redes sociales, así viene, este, ya saben que me llegó mal, o sea, se quebró, o sea, se sale, digamos, no les voy a estar enseñando, obvio, pero se sale, es un color nude muy bonito, no es que no lo pueda usar, pero sinceramente, este, no es algo muy cómodo, y este, o sea, para aplicar y todo esto, la marca, este, yo la contacté, me mandaron como un código de descuento, o sea, para un labial, pero, a ver, este, o tengo que comprar más cosas para que valga la pena pagar los 10 dólares por el envío, digamos así, este, o comprar, creo que por 50 dólares, me parece, 40 o 50, me parece que 50 para no pagar el envío, entonces no voy a comprar un labial de 7 dólares y pagar 10 dólares, o sea, me va a costar 17 dólares un labial, entonces no lo he comprado, y bueno, no importa, y luego me compré para probar dos sombras Supernova Shadow, vienen así en una cajita preciosa, como con galaxia, ay, se me está cayendo, y esta se llama From the Valley, y es un tono, no sé, tiene varios tonos, se ve más como moradito, pero también tiene ese tono como verdoso, dorado, no sé, es una sombra, sombra preciosa, realmente la he usado varias veces, y también si quieren mi opinión o algo así sobre estas sombras, déjenme saber, y otra es esta como cubriza rojiza, uf, wow, creo que se dice, uf, wow, o algo así, y bueno, también la he usado, no sé si un par de veces o así, es que me empezaron, bueno, me llegó esta cajita, luego empecé a comprar cosas, y ya saben, uno no tiene, bueno, al menos yo no tengo tanto tiempo para estar probando, o sea, cosas todos los días, y también, este, me compré este No Filter Concealer, de, también de la marca Colourpuff, este es el Fair O2, o sea, el número 2, se ve casi que blanco, es el corrector que llevo el día de hoy, no sé cómo se vea en la cámara, ah, pero me espanté cuando vi el color, dije, no, bueno, me va a dejar la cara blanca de fantasma, pero no sé si por el polvo con el que sello este corrector, o también he escuchado que, este, que oxida, porque no, no, no he checado esa cuestión, pero no sé si por una cuestión o por otra, o por las dos, pero yo siento que finalmente sí me queda bien en la cara, bueno, ustedes dirán qué tal se ve en la cámara. Bueno, ahora vamos a unas cuantas bolsitas chiquitas, bueno, una no es una bolsita, sino es un, este, un sobre, y es otra compra que veo que hice por eBay, son dos latitas, una la estoy utilizando de estas esponjitas, así que, este, Color Switch, creo que se llaman, no son de la marca, este, original, o cosas así, que yo no me acuerdo ni siquiera qué marca sacó primera vez esto, esta maravilla, según, no, este, pero yo vi esto en una tienda por acá, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este, y costaba 500 pesos, dije, no voy a pagar 500 pesos por una esponja, no, entonces mejor pedí dos en eBay y, este, digo, no me acuerdo cuánto me costaron, pero no me costaron 500 pesos, luego una bolsita de aquí, de, de bellísima, eh, ustedes también me disculparán, disculparán, así se repitan algunas cosas, porque digo, luego empiezo a usarlas y ya no me acuerdo si esa u otra cosa o producto ya se lo he enseñado, o sea, se lo enseñé la última vez, digamos así, pero bueno, hay gente nueva aquí, entonces seguramente no han visto mi último haul, que fue, no sé si en octubre o en noviembre, por ahí, pero bueno, este, me he comprado este esmalte precioso, creo que este sí me lo compré en noviembre, por ahí, el número 108, Call Me Kylie, de la marca Essence, que pueden ver que se ve como color vino, tal vez, pero siento que en las uñas se ve más café que tono vino, pero es precioso y dura bastante bien, sin ninguna ayuda, es decir, sin top coats, base coats y todo esto. Ah, también me compré este con descuento de Catrice, de la línea Brown Collection, este es el número 01 Fashion Addicted, también es un tono precioso, no sé si siga existiendo, digamos, porque bueno, lo vendían con descuento, me costó no sé si treinta y tantos pesos o así, porque cuestan como 49 o así, más o menos, estos esmaltes, los de Essence creo que tuve 39, no no me acuerdo, mejor chequen en la página de Bellissima, y también agarré este esmalte de Catrice de la línea Spectral Light, este es el número 04 Magma Infusion, este sí, no dura mucho, es sin top coat, sin base coat, es un tono precioso, pero no, en cuanto a la duración no es tan bueno como los demás, y este ustedes me dirán si ya se lo he enseñado, este de China Glaze, que este no es de Bellissima, es de la otra, de Sally Beauty, ah, pero siento que sí lo he enseñado, pero bueno, no importa, este es el número, bueno, no, más bien su nombre es Whole Lot of Fun, este me encanta, lo he usado una y mil veces ya, entonces este es un color muy bueno para día a día, digamos, si en su trabajo, por ejemplo, no pueden usar colores muy llamativos y todo eso, luego una bolsita de Todo Moda, no he comprado mucho en Todo Moda, ah, bueno, aquí dice broches, me costaron 49 pesos, siempre me compro estos broches para el cabello, porque mi cabello es muy lacio y este, se me resbala cualquier cosa que me ponga, y esto siento que sí agarran bien el cabellito, ah, luego otra bolsita de Bellissima, creo que estas fueron compras que hice antes de los esmaltes, creo, me acuerdo, ah, decidí reponer este bronceador, pero ya tiene otro empaque y todo esto, este de Essence Sun Club Matte Bronzing Powder Lighter Skin, es el número 01 Natural, yo tengo uno viejito, miren qué tan viejo está, pero bueno, ya se ve completamente diferente, no lo he escuchado, así que no he comparado los tonos, este, no sé si tenga, o sea, haya alguna diferencia de tono, pero ese, el viejito lo llevo puesto el día de hoy, también decidí reponer, creo que aquí no hay más, esta base HD Liquid Coverage de Catrice en el tono 010 Light Beige, ya tienen mi reseña aquí en el canal, ustedes saben que me encanta cómo se ve, esta, esta base en, en mi piel, digamos así, nomás que me gustaría que me durara un poquito más, tal vez en pieles secas puede, dure un poquito más, bueno, después de ver que se me cayó un producto de maquillaje y se rompió, seguimos, ya ni modo, esas cosas pasan por tratar de apurar, ¿no? Pero bueno, este, otra bolsita de Bellissima, pero no son solamente cosas de Bellissima, algunas y otras, ¿no? Me compré este eyeshadow primer de Milani, el que he estado utilizando desde hace mucho, sinceramente, también este esmalte Gel Nail Polish Top Coat de Essence, que me gusta mucho, realmente me ayuda bastante con la duración de los esmaltes, al menos algunos de ellos, ¿verdad? También en esta bolsita encuentro un delineador, que este se llama Moonstruck, plateado, Glitterati Mascara Lighter de H&M, este me costó 99 pesos, si creerán que ni me he usado, y bueno, algunas cosas de Bisú que tengo en esta bolsita, ahorita este, ay, vamos a abrir la bolsita para ver, bueno, para enseñarles, más bien, ¿qué me he comprado? Me he comprado dos de estas sombras de Bisú, aquí no sé si viene el nombre, sí, viene, es el número 50, Marfil, es la sombra más perfecta que he encontrado para por debajo de mis cejas, o sea, para iluminar, es un tono beige perfecto para mí, al menos, para mi tono de piel, para una piel mucho más oscura que la mía, no, tal vez para el párpado móvil, ¿por qué no? Y me he comprado cuatro delineadores de la marca Bisú también, el Fairy Tail, el azul así muy llamativo, el Brown, que parece casi negro, el Purple Rain, que me gusta mucho, y el Black, es decir, el negro, todo esto, bueno, todo esto, no son mil cosas, ¿verdad? Pero bueno, estas cositas de Bisú, las compré en el centro, este, no me acuerdo cómo se llama, creo que en la tienda Mizarra, no, se me hace. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué me he comprado en Sephora, agarré la primera bolsita, la más chiquita primero, y en ella encuentro este set de dos productos de la marca Too Faced, su máscara de pestañas Better Than Sex y el Hangover X, ese primer tan famoso, digamos, bueno, uno de los más famosos, tenía muchas ganas de probar ese primer, no viene muy grande, de hecho, lo tengo aquí a la mano, pero bueno, para probar, tal vez no está tan mal. El primer que sí me compré, digamos, este, el que siempre utilizo, es este de Make Up For Ever, de Step One, este es Smoothing Primer, o sea, base alisante, y también, este creo que estas son las últimas compras, me parece, de Sephora que hice, y también este lip balm de la marca Jack Black, en el sabor menta, y me atendió, yo recuerdo que una muchacha que me dio estas dos muestras de la misma marca de la tienda, Sephora, y esto es, es el desmaquillante, y esta es una crema para la cara. Luego vamos por una bolsita más grande, en esta, o sea, es grande simplemente no porque haya comprado mucha cosa, digamos así. Aquí viene la paleta de Urban Decay Born to Run, yo compré esta y no la de la Naked Cherry, esa, bueno, ya llegará a su día algún día, la verdad, opté por esta, esta me costó como mil pesos más o menos, y también compré esta CC Cream de la marca It Cosmetics, el tono que tengo es Fair, es la CC Cream que llevo puesta el día de hoy, o sea, mi base, digamos, del día de hoy. Tenía muchísimas ganas de probar esta base, déjenme saber si ustedes quisieron ver mi reseña en este, su canal. Y la última bolsa de Sephora es la más grande, pero tampoco quiere decir que sea grande porque pues haya comprado 30 mil cosas, o sea, hay más cosas aquí, pero son algunas grandes y no son para mí. Bueno, este, ya tienen la reseña de estos dos productos de Too Faced que me compré en Sephora, es la paleta, paleta Gingerbread Spice, y este kit de labiales, de cuatro labiales, que se llama, ya creo que ahora ya no existe cuando están viendo esto, Smells Alive. También me compré esta prebase, The Porefessional, esta me compré antes de la de Make Up For Ever porque ese día cuando fui a la tienda Sephora no encontré la otra y entonces agarré esta y no sé, una semana después cuando fui sí ya estaba, pero bueno, es una muestrita solamente. Y aquí vienen dos cosas que no son para mí y se las enseñó porque sé que, bueno, o seguramente la persona, bueno, mi amiga, no va a ver este video o si lo ve ya tendrá su regalo porque este es un regalo de Navidad para ella. Estas son mascarillas para el cabello, ella tiene el cabello largo muy bonito y estas son mascarillas para la cara, sí, cuatro diferentes mascarillas para la cara que yo espero es que le guste este regalo. Y la última bolsita es de Bath & Body Works y eso fue creo que después de Black Friday, una semana después que tuvieron su promoción, digamos así, dos velas grandes por el precio de una de las navideñas y traté de no alocarme y me compré solamente dos, quería comprarme cuatro, créanme, pero no me compré cuatro. Me compré, esta tiene el envase muy muy bonito, la Cinnamon Caramel Swirl, huele riquísimo, ya saben que a mí me encantan los olores a galleta, digamos así, todo en esta época, o sea, en la época de frío. Y esta de Hot Cocoa & Cream, a mí me gusta el cacao o el chocolate, como quieran llamarlo y huele riquísimo, realmente delicioso. Y la última compra de la tienda es Coco Share Coconut, esa crema corporal que esta estaba ya en caja y costaba $200 pesos y creo que su precio original es tal vez de $300 y algo, porque no viene el precio original, pero bueno, me parece que sí, cuesta más, entonces tenía ganas de esta crema, bueno, de las cremas de esta línea, porque me encanta el Coco, desde hace mucho, así que cuando la vi dije, bueno, me la llevo. Se me olvidó enseñarles esta caja en el video, bueno, cuando estuve grabando el video de compras y ahora que voy a editar el video, me acordé que había guardado también esta caja de BH Cosmetics, o de cosas que había comprado en BH Cosmetics, les digo, no es bueno, para mi memoria al menos, estar guardando cosas y no estar grabando videos de compras cada mes, pero por otro lado, es bueno, porque digamos que siento que compro un poquito menos, al menos en ciertas temporadas o ciertos meses, digamos así, pero bueno, entonces les enseño de esta forma, que es lo que me compré, que es lo que llegó, como pueden ver, todavía trae todo el papel y este, no hay mucha cosa, sí, gran cosa aquí, pero pues se la enseño, bueno, aquí muchos papelitos, como pueden ver, perdonen por el ruido de afuera, como siempre, por cierto, BH Cosmetics me mandó esta muestra de su base en el tono Light Olive o 212, no he probado la base de BH Cosmetics, la BH Liquid Foundation, pero bueno, este, como pueden ver, me compré unas brochitas, estas vienen con su estuche, este White Marble, son estas marmoleadas, estas brochas marmoleadas, son 9 y a la hora de comprar este, estas brochas, el estuche me gustó, bueno, me gustan las fotos, ¿verdad? Entonces decidí comprar 4, este, bueno, no estuches, no sé, ni siquiera he abierto, pero este, o sí abrí, creo que algunos sí abrí, déjenme ver. Bueno, bueno, este es el estuchito, como pueden ver, viene con el logo de la marca y así es, simplemente marmoleado lo tienen o tenían al menos de varios colores, este, yo creo que rosa, azul, negro, yo qué sé, pero bueno, no es estuche, es como para guardar cosas, este, yo principalmente compré esto para mis brochas, pero pues si ustedes gustan pueden guardar, no sé, labiales, yo qué sé, máscaras de pestañas, por qué no, y este, o paletitas de sombras muy chiquitas, pero yo digo, compré esto principalmente para mis brochas y también aquí hay un par de cosas más, realmente no compré mucho de maquillaje de la marca, o sea, de esta marca, compré de nuevo el trío de sombras para, para las cejas, perdón que esté cortando así el video, pero realmente me molesta mucho, este, que se escuche tanto el ruido, a veces es inevitable, lamentablemente en mis videos, pero bueno, entonces compré este trío de sombras para, para las cejas y también yo decidí probar sus sombritas líquidas, hay light, se llaman, como pueden ver, una de ellas es azulita, azul, como marino, trataré de dejarles los swatches, y esta tan preciosa como color turquesa, esta, esta se llama, no sé cómo se diga, realmente, Gnarly, Gnarly, no sé, no sé esa palabra en inglés, yo al menos, y la azul se llama Chill Pill, bueno, mi cámara medio enfoca, pues eso es todo realmente lo que me he comprado de la marca Beach Cosmetics, y eso es lo que faltaba para enseñarles en el video. Y bueno, pues, hasta aquí este video, este primer video de compras de este año 2009, y el primer video en general, espero que no se les haya hecho muy largo, que será seguramente de una media hora, pero bueno, este, a veces hay que hacer videos largos, a mí me encanta verlos, me encanta hacerlos, me gustaría que ustedes compartan qué cosas se han comprado ustedes últimamente, o qué regalos han recibido, por ejemplo, algo muy emocionante, algo que querían mucho y alguien se lo regaló, todo en los comentarios, suscríbanse a este, a su canal, compartan este video en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, y bueno, espero que se queden conmigo otro año más, les mando muchas veces y abrazos, se me cuidan muchísimo, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye!